Este es el 31 de marzo, estamos en Buenos Aires en el primer show de la Gira Mundial y queremos decirle hola a nuestros amigos de Santiago Hoy es domingo 3 de abril, estamos en Santiago y queremos decirle hola a nuestros amigos de Lima Hoy es martes 5 de abril, estamos en Lima y queremos decirle hola a nuestros amigos de Sao Paulo Estamos en Sao Paulo, día 7 de abril, estamos dando un saludo para todos los amigos de Rio de Janeiro Aquí en Rio de Janeiro es 10 de abril, ¡Faila a los que nos vamos a dar! Hola, mi nombre es Michele, hola mi nombre es Oscar, hola mi nombre es Cristian Y hemos estado aquí solo esperando a ustedes Hemos vivido lo mismo que ustedes, fríos y cosas interminables Y estamos listos para ver a la mejor banda del mundo ¡Faila a los que nosotros nosotros estamos en Brasil ¡Faila a los que nos van a nuestro pueblo! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!